Dios les bendiga. Me llamo Padre Martín Curtin, cappuccino franciscano, nuevo pastor de San Miguel, San Malachi, este septiembre primero. En la última cena, Cristo orando dice, Padre, esos discípulos que me han dado son un don, don de ti a mí. Y San Francisco en su testamento dice, el Señor me dio hermanos. Dios arregla un intercambio de regalos. Yo un regalo a ustedes, y ustedes más ampliamente un regalo a mí. Durante ese tiempo que estamos juntos, vamos abriendo el regalo, ver lo que Dios está pensando por medio de ese encuentro. Ojalá que seamos una bendición mutua en los años que van entrando. Que Dios les bendiga.